Buenos días Mundo, cambiamos el domingo para el lunes, son las 7.25 Vamos a darle con Tokio Papón, entrenando el lunes, que va bien Aquí vamos, kilómetro 10, y ya no puedo, la bicicleta se está ponchando Hoy tocó solín, solito, sin el pedro y sin el fer, hasta agarrar nivel Aquí nomás para que no se pierda la costumbre Se ponchó la bicicleta siempre El planimiento terminado, listo, ya vamos a casa, misión cumplida 1 hora, 30 kilómetros